Gotas informativas Aguas de Manizales entrega reportes sobre el avance de las obras de optimización en la plantaniza que transcurren según el cronograma establecido. Ya concluyeron los trabajos sobre el primer módulo que incluyó la instalación de 166 pilotes aproximadamente por la cercanía a la ladera lo que dará estabilidad a la obra y la realización de las primeras pruebas de tratamiento de agua sobre este sector de la planta que ya se encuentra en funcionamiento. La plantaniza tiene dos módulos, ya terminamos el módulo más complejo, un módulo que exigía el refuerzo de la cimentación con una serie de pilotes, también el refuerzo de los muros. Ya tenemos ahí instalados todos los floculadores y los sedimentadores, ya hicimos pruebas de agua, el agua salió de muy buena calidad cumpliendo con los índices que establece la norma, con el IRCA y con el IRABA. Tenemos valores muy bajos que permiten ofrecer una excelente agua de muy buena calidad a la población manizaleña y en este momento estamos iniciando con el segundo módulo, un módulo menos complejo porque uno va a exigir el refuerzo de la cimentación y porque obviamente ya tenemos la experiencia del primer módulo para dar a la planta con 1200 litros de capacidad de tratamiento más o menos en el mes de octubre, entregarla a todos los manizaleños. Paralelo a las obras de optimización que ampliarán la capacidad de tratamiento de 600 a 1200 litros por segundo, la planta Niza no ha detenido su operación, con el módulo habilitado se están tratando 300 litros por segundo para que junto con el suministro de la planta Luis Prieto se garantice la prestación del servicio a los manizaleños. Aguas de Manizales, más cerca de la gente.